Hola a todos, ¿cómo están? Yo espero que súper súper bien, mi nombre es Yerleth y en el vídeo de hoy quiero contarte algunas de las cosas con las cuales pasé toda mi vida y las veía tan normales y una vez llegué a España nunca más las he vuelto a ver. Esta vendría siendo una parte 2 porque ya hace un tiempo hice una parte en la que ustedes me pidieron que les gustaría saber más sobre este tipo de cosas, así que aquí está. Por aquí abajo les voy a dejar un link por si les interesa ver la parte 1 y comenzamos. Los locutorios, en Cuba más conocido como teléfonos públicos. Yo sé que esto es algo que en España hace muchísimos años existió, pero la verdad es que ya eso apenas se ve y en Cuba es muy normal porque todo el mundo, a pesar de que estamos en el siglo XXI, no cuenta con un teléfono en su casa, o sea con un teléfono fijo o con un móvil. Algo que yo sé que es tan normal ya en esta sociedad, pero en Cuba no es así, no es tan así, ya que estos servicios son bastante caros allá y aún existen teléfonos públicos o cabines de teléfono como se le diría aquí. Allá tú puedes ir caminando y encontrarte uno por cualquier lugar y ya les digo aquí, a pesar de que ya hace mucho tiempo existió, apenas ya eso se ve, o sea yo nunca lo he visto y le he preguntado a amigos españoles y si me dijeron que existió, pero que ya eso ni existe prácticamente. De hecho, aquí hay lugares que se llaman locutorios actualmente, que en su momento me estuvieron contando que sirvió, por ejemplo, para que los extranjeros que venían y que hace muchos años atrás cuando no existían teléfonos móviles, pues pudieran llamar a sus países. Entonces ya hoy en día ese tipo de lugares sí que te los puedes encontrar porque yo me los he encontrado, pero ya nos afectan ese tipo de servicios. Más que nada lo que venden son líneas prepago, ese tipo de cosas así, pero como tal locutorio, pues como eso ya no funcionan. Y a mí sí que me es muy raro porque tú puedes ver allá en cualquier lugar donde haya un poste o donde haya, no sé, un sitio así más público, pues una cabina de teléfono o teléfono público, como se le dice en Cuba y las personas ahí hablando. Como un dato alternativo a esto, te digo que en Cuba todavía existen porque como ya te comenté, todo el mundo no cuenta ni con teléfono móvil ni con teléfono fijo en su casa o en su vida. Ya que a nosotros nos llegó el internet por allá como por el año 2016, como lo están escuchando, mientras aquí en España existe como de los principios de los 2000, si mal no tengo entendido, pues allá no lo tuvimos hasta como tipo 2016. Yo recuerdo que yo estaba en segundo año de la carrera o primero o segundo año de la carrera y yo la comencé en el 2015 aproximadamente y ya yo había empezado la carrera cuando empezó a existir el internet, todo esto de los teléfonos móviles, cuando cogió su auge en mi país. Así que todo ese tiempo atrás estuvimos incomunicados con el resto del mundo. ¿Te imaginas que en España exista la posibilidad de irte a vivir en una casa sin tener que comprarla? Esto en Cuba existe, actualmente existe y se llaman permutas. Esto es como que un sistema que hay creado en Cuba para no tener que hacer una compra-venta que yo te, o sea, tú tienes tu casa, yo tengo la mía, pero yo quiero vivir en tu casa y tú quisieras vivir en la mía y lo que hacemos es una permuta. Yo me mudo para la tuya y tú te mudas para la mía. En papeles lo que se hace más bien es como una donación y se conoce como permuta. Incluso existen las permutas dobles, triples, es un poco loco pero allá funciona de esta manera. Aunque actualmente sí que se puede hacer una compra-venta, pues las personas prefieren hacerlo de esta manera porque así se ahorran como que más dinero y no tienen que pagar tanto papeleo ni ese tipo de cosas así. Es algo que aquí yo nunca he escuchado, no sé si en algún momento existió, hasta donde yo sé, creo que no, pero allá sí que existe y es muy normal ver en los portales de la casa, en los balcones, se permuta con un número de teléfono debajo. Y pues bueno, tú vas caminando y si te gusta esa casa, te interesa verla y conocerla, pues vas, quedas con la persona, la miras, si te gusta, esa persona va a la tuya. Y pues bueno, hacen la permuta o si te gusta otra, ya les digo, pueden ser hasta tres, cuatro. Eso es algo como que se tiene que coordinar muy bien, pero bueno, lo más común es entre dos casas. Tú te paras a ver un vecindario español o una urbanización de las casas españolas y más o menos lo que ves es de esta manera. Sin embargo, si te paras a ver una vecindad, un barrio, una urbanización en Cuba, lo que más vas a encontrar es ver este tipo de cosas y son los tanques elevados. Yo sé que los tanques estos elevados aquí en España existieron hace mucho tiempo, pero la realidad es que ya casi no es algo que se use. No es tan frecuente encontrarlo, de hecho creo que solamente una vez estando en España lo he visto. En Cuba esto es más que común, porque como yo expliqué en mi video anterior, o sea en la parte 1 de este video, allá hay mucha escasez de agua, por lo que a veces el agua puede faltar en una casa hasta un mes o más. Eso es bastante frecuente y las personas tienen que tener almacenamiento de agua para cuando esto ocurra. Pues imagínense, en una casa yo creo que antes que la electricidad es imprescindible tener agua, porque con el agua no puedes hacer nada, no puedes cocinar, no puedes ducharte, no puedes limpiar. Y pues bueno, esto ya es bastante común, que hayan tanques elevados, o sea tanques en el techo de la casa y abajo, porque se pone una bomba de agua, allá se le llama así, y vas subiendo agua de los tanques de abajo o cisternas hasta los de arriba elevados para poder tener agua en toda la casa. En los colegios hay tres cosas muy curiosas, en los colegios de Cuba, que en los de España yo nunca los he visto y estoy casi segura de que no existen. Uno, tenemos una asignatura, o teníamos al menos cuando yo estudié y hasta que yo me fui, que se llamaba reflexión y debate. Pero no te imagines que en esta reflexión y debate hablamos de temas o cosas de Cuba, no sé, de la política de Cuba, de la historia de Cuba, no. Nos ponían un video sobre la guerra en Angola y teníamos que ver durante 30 minutos este video y después debatir sobre la guerra de Angola. Una asignatura muy poco objetiva según yo, sí, porque al final era perder el tiempo y creo que hay otras prioridades antes de que ponerte un video de la guerra de Angola y tener que estar debatiendo sobre eso, porque realmente no es algo que tenga mucho que ver con la historia de Cuba en general, aunque sí hubo muchos cubanos que fueron a esa guerra y pues bueno, yo creo que esto es una manera más de adoctrinarnos y tenernos haciendo lo que ellos quieran. Dos, imagínense, con 13 o 14 años, incluso hasta con 12 años, tener que ir a trabajar en el campo obligatoriamente. Pues sí, en Cuba durante un año había un mes en el que había que ir a una escuela al campo. Básicamente consistía en, literalmente, ir al campo a trabajar teniendo esa edad. Esto era obligatorio porque era como que la asignatura de todo ese mes y había que ir al campo a sembrar tabaco, a recoger tabaco, a recoger tomates, lo que fuera lo que te pusieran a hacer en ese momento. Y si no ibas, pues te podían poner algo malo en tu expediente, tenías mala la nota de ese mes. Te echaban como que mucho miedo, al final, spoiler, eso no te servía para nada. Y siento que era también una manera un poco como de perder el tiempo porque tampoco era nada que te instruía, ya que muchos aportaban un certificado médico y no iban. Y al final los que iban salían igual por la misma puerta de los que no iban. Y lo tercero, en tanto trabajos como colegios existen los trabajos voluntarios. Pero que estos trabajos voluntarios consisten en, por ejemplo, ir a limpiar tu escuela, hacer lo que ellos te manden. Y el nombre lo dice, trabajos voluntarios. Pero esos trabajos voluntarios no son voluntarios, son obligatorios. Porque si no ibas, pues te ponían un atento expediente, te podían sancionar, te regañaban, te hacían amonestaciones públicas. O sea, todo es un lío que, lejos de llamarse trabajo voluntario, debería de haberse llamado trabajo obligatorio. Porque la realidad es que era obligatorio. Yo creo que lo más malo de este tipo de cosas es que muchas veces había gente que no les importaba mucho y no iban. Y al final como que no les pasaba nada. Porque tus padres que trabajaban, por ejemplo, en algo que tuviese que ver con el gobierno, pues te pasaban la manita y hasta ahí. Era como si hubieras ido. Sin embargo, los que sí íbamos y los que sí intentábamos hacer las cosas lo mejor posible, pues, bueno, como si nada. O sea, siento que estas son cosas que no las vas a ver en ninguna otra parte del mundo. Solamente son cosas que pasan en los gobiernos como el del país cubano. Son cosas un poco absurdas, la verdad. Ahora, cuéntame qué te pareció este tipo de cosas que te conté. Los leo en los comentarios. Muchísimas gracias por estar en el canal. Como siempre les digo, les deseo lo mejor. Un beso grande para todos. Y nos vemos en el próximo video. Chao.